En el oriente de Cali, un bus del sistema de transporte masivo mío fue atacado a piedra. Se desconoce quiénes fueron los autores de este hecho cuando el bus iba en ruta. El director de operaciones de Metro Cali le confirmó a 90 minutos que efectivamente un bus del sistema fue atacado anoche en plena marcha. Pues como se ve en el video, hay una ruptura de un vidrio lateral del vehículo con pasajeros dentro del vehículo. Desafortunadamente hay pasajeros dentro del vehículo, pero bueno, no pasó a mayores el evento en términos de lesiones hacia los usuarios afortunadamente. Asegura que el hecho ocurrió en la calle 123 con 28 a un bus que iba por la ruta P51 y que pertenece a la empresa Hit Masivo. El autor de la agresión no ha podido ser identificado. No existió ningún tipo de agresión verbal por parte de él hacia las personas que estaban afuera. Lo único que él logra establecer es que hay tres personas que están en la parte exterior del vehículo, que él no logra tampoco identificar si es de uno de ellos quien ocurre la agresión. Eso tampoco está establecido, entonces es por eso que el operador al poner el denuncio ante la policía no lo puede poner a nombre propio, con un responsable identificado. No es la primera vez que en este sector es atacado un bus del mío.